¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlas se enfrenta al Querétaro. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Atlas vencerá al Querétaro. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas al equipo de Atlas o a los gallos del Querétaro. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quince hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido este partido, por lo que te sugiero que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación y dejes tu buen like. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Querétaro. Amigos, rápidamente, por un lado tenemos al equipo local, los rojinegros como recordaremos. La jornada pasada, vienen de caer 2 a 0 cuando recibieron al equipo de Tijuana. Actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general. Ojo amigos, es muy importante que saquen los tres puntos para asegurar el segundo lugar y pasar directamente a la liguilla. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro. Los gallos vienen de caer en casa 2 a 3 cuando perdieron frente al Santos Laguna. Amigos, los gallos actualmente se encuentran en la posición número 17 de la tabla general, ya sin ninguna aspiración a liguilla ni arrepechaje. Pero bueno, esperemos que cierren dignamente este torneo. Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Querétaro lo podrás seguir por la señal en vivo de Easy TV en el canal de aficionados. También, si tú cuentas con la aplicación de Blim, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo en la sección de televisión en vivo en el canal de aficionados. Y daré inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. O bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!